Qué bueno que me sigue acompañando en Reporte Internacional. La caída de los precios del petróleo, el derrumbe de las cotizaciones de las materias primas y los estragos del yihadismo en Francia, Nigeria y Medio Oriente ocuparán gran parte de los debates del Foro Económico Mundial que se abre en Davos, Suiza. La localidad suiza de Davos se prepara para albergar el Foro Económico Mundial que arrancará el miércoles. Por aquí pasarán más de 2.500 participantes de unos 140 países, decenas de jefes de Estado y de gobierno y un enorme corte de empresarios para analizar la actualidad económica, política y tecnológica. Aunque en la víspera la imagen era de absoluta calma. Los principales retos serán la caída de los precios del petróleo, así como los estragos recientes del yihadismo en Francia, Nigeria y Oriente Medio. Sin olvidar la caída de las cotizaciones de materias primas que será abordada en los debates sobre las perspectivas de América Latina. Representando al continente estarán las delegaciones de Brasil, México, Colombia, Perú y Panamá. Por su parte, el nuevo ministro brasileño de Hacienda será escuchado con especial atención por los dirigentes y empresarios, deseosos de saber el camino que tomará en 2015 la economía de su país, estancada y con una elevada inflación. Otro asunto candente serán las desigualdades económicas. OSFAM pronosticó el lunes que el patrimonio del 1% de los más ricos del mundo superará en 2016 al del 99% restante. Y la organización instó a los dirigentes internacionales a reescribir las reglas para corregir estas vertiginosas desigualdades.